Hola discordios, bienvenidos a un gameplay de Payday 2 y vamos a pasarnos la campaña, yo ya me la he pasado pero ahora me la voy a pasar en la máxima dificultad a ver que tal así que bueno, voy a leer voy a poner aquí, no le digáis hay spoilers bueno, esto es un tutorial de te enseñan a combatir nada, esto es un tutorial, el lore empieza a partir de aquí joyería y banco ya se ha formado la Payday Gang 2 bueno, la Payday Gang como tal y nuestro primer golpe va a ser una joyería y segundo un banco ya está, es para conseguir un poco de dinero para la Payday, para la asociación criminal, entre comillas, lo de criminal así que venimos aquí porque no puedo repetir la misión desde ahí, lo tengo que hacer desde aquí con morfoyería modo de una vida nos lo hacía modo de una vida pone que no me lo he pasado una vez, pero sí que me lo he pasado esto está mintiendo, pero bueno vamos a pasarlo bueno, medio corte publicitario por los teletubbies, no sé, tendré que editar esto no sé cómo lo veréis, pero bueno, vamos a hacer la misión, ya le habré explicado todo la misión, ya no sé cómo lo haré la misión, ya no sé cómo lo haré segundo intento, eh, tampoco ocho bolsas y nos vamos veneno fácil suena fácil, pero no lo es porque están cerrados los callejones de atrás entonces tengo que entrar por la porta principal y eso es una mierda y eso es una mierda no poder entrar por el callejón de detrás tío, es una mierda a lo mejor haciendo parkour saltando desde... no, yo creo que no no porque habrá un muro invisible tengo que entrar por la puerta principal y rezar que no me vean cámaras no hay o sea, puedo colarme por aquí atrás matar a los policías ven aquí, forzar esto matar a la policía de aquí atrás Sidney, salta, por favor pero yo solo hay cuatro guardias, justo tiene cámaras, así que ven aquí, despejado 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 ven aquí, por la tierra despejada 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 no hay más cuidado cuando llegan y ahora no sé si quedan guardias ¿Queda algún guardia aquí dentro? Aparece Sí, mirale Hay que no rompa el cristal de detrás Get down on the ground Get down And don't move Sorry to disturb control I thought I saw something suspicious But it was not Get down on the ground Down on the ground And stay down On the ground Don't move Que mala suerte Get down on the ground Don't move ¿Pero no hay alarma? Sí que la hay No, quieto Si no tengo dinero No me puedes quitar dinero Realmente rápido Pregunta los zapatos al coche Nosotros podrían encontrar a los civiles Get down on the ground No me voy a ir a la policía Verás tú que risas Me preocupa hasta de afuera Stay put Don't move Tampoco te pase Cindy Me voy a poner el taladro atrás ahora que lo pienso Voy a poner la F y ya está, espero que no... Un poco de dinero, ¿no? Si intentes hacer algo, y quiero decir nada, voy a poner un boludo en tu cabeza Ocho hacer algo No vas a ir por aquí de dinero suelto, nada Es que poco, ¿no? Pues si, tienes que traer una forleta más grande, sinceramente De hecho, yo creo que voy a matar, bueno ya no, porque ya he asegurado el dinero, pero... Me podría haber matado a todos Porque repito, no me pueden quitar dinero, tengo cero No, la ventrina es fijo que tiene, la parte de afuera es fijo que tiene el arma, y casi le pego un piolet Con el piolet No logro pasar esta misión en menos de un minuto, no sé cómo, pero... Solo debe ser... Tendrá que ser en grupo Voy a buscar los paquetes estos de Gates Para más experiencia No, yo creo que no Ah, llama a la policía, eh Los mato Ya está No se mueven No queda ninguna bolsa O sea, tiene una joya ¡Folvame! ¡No! ¡Vamos! ¡Folvame! ¡Quieto! Tiene que quedar una Falta una de asegurar ¿Dónde está? ¿Claro? No se mueven No se mueven No se mueven Esta es la última joya Confesarlo Antes de que os maten Ah, vale, esta es la cámara Vale, esta es la caja fuerte fijo No se mueven No se mueven ¡Folvame! No se mueven Hombre, si no está ahí, no sé dónde va a estar Mira Me he dejado una ¿Es de gates? ¿No hay por aquí? Mira, uno Dos, tres con este Cuatro con este ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale Vale, plan B Me toque al teladro ¡No te vayas que queda una bolsa! No, era un civil Vale Vale, es inmortal del coche Hasta que... ahora Venga Sabía yo que a la Igui le tenía que haber matado a la Igui Sabía yo que me iba a dar problemas Los otros estaban suficientemente cerca como para intimidarles No. No hay paquetes de gates No, 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 no No, 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 no. ¿Hola? Me ha tanqueado un... Menos mal que me da igual que me quites poco, no puedo perder más vida la que tengo O sea, tengo tan poca Que me da igual Vamos a ver cuando se abre Esta mierda Que viene la furgoneta Vamos, por Dios ¿Dónde estás? Ahí ¡Otra vez! No quería matar Arriba, chéis Me saqué a un civil Joder, mira que el B5 tiene No sueles quedarte sin balas ¡Quita! ¡Quita! No tengo pase yo y lo quiero Medik de mierda ¡Oh, Dios! ¡Medik no! Dozer Medik Da igual, me lo cargo Ya está Otro bulldozer por ahí Toma, güey No, sniper no, tío Es un único que me cumpere Pues hay que salir por delante Me va a comer los 120 balas Toma Otro bulldozer Repito, esto no sé si lo jugaré con Javi Voy a intentar jugar la que pueda con Javi Junto a Javi Pero bueno Yo no puedo jugar Javi Pues la juego yo Están retirando, dice Joey Bueno, pues entonces esperamos O sea, el problema son los snipers Se me ha muerto convertido, ¿no? James James ¡Oh, Minigun! ¡No, Minigun! ¡No, Minigun! ¡Porque uno con la Minigun, tío! ¡Boti, boti, 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 boti! Toma, Joey No, no, tú no Tú eres un policía Muerto Madre mía ¡Madre mía! ¡Plan, me huimos! Va, igual me huimos ¡Ah, no tengo mucho tiempo! ¡Planadora! No veo No veo Estoy en blanco y negro Y no veo Vamos para que no es un snipeño Vamos ahí Tiro boti Y nos vamos Vamos, Joey Joey Vámonos Ya está ¿Cómo que no hemos tenido dinero por los...? ¡Ah, que nos van a presidir los policías! No fastidies El problema es que no tengo arma de lejos, tío A ver si me toca otra vez el responde mierda Atentos Ahí está, el responde mierda Venga Fiesta Muy bien Salgo ya sin escudo Puta madre va a tener una buena posición defensiva Muy bien, Joey Dos más Hay que meter dos más Recójala ¡Sidney! ¡Sidney! Esta es que no pasa bueno Lo que más me preocupa para Bane Son los civiles que no tenemos asegurados ¿Y las cegadoras? ¡Sidney! ¡Sidney, no te canses de correr, por favor! Ya fan todas Venga ¡Ah, que vengan para cá los bots! ¡Sidney! ¡Sidney! ¿Dónde está Joey? ¡Sidney ahora! ¡Lo conseguiste! ¿A esta farola de mierda? Ah, no, si te atreves, no se noque con humo A ver si puedo conseguir un joker, tío, para que tanque balas ¿No ha muerto? Me cago en diez, macho He cogido el paquete en vez de hacer el convertido Bueno Es que encima esto es al contrarreloj Es que encima esto es al contrarreloj, tío Ahora tengo que meter las bolsas a contrarreloj No solo me obligan a meter las ocho Ocho como mínimo, tío Sí, como mínimo Sino que encima, tío, a contrarreloj ¿Dónde está la bolsa, tío? O sea, la polmoneta No, 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 no Salta, Sidney Muy bien, gracias, Sidney Tío, es que dependo del RNG, tío, para sobrevivir Esto con anarquista no lo puedo hacer Porque no puedo ir a uno de vida todo el rato ¿Un minuto aún, tío? Egui No puedo cogerla Muy bien Bueno, bolsa con minigun A ver dónde sale la polmoneta, tío ¡Pero bueno! ¿Me han disparado cuatro balas y no esquivo ninguna? ¿Para qué tengo un 40% de esquivar? Bueno, en el anterior intento Dentro del humo, que tengo un 90% de esquivar balas Va, y me pegan todas Jope, tío ¿Soy en el sitio malo? Bueno, espérate A lo mejor no El dozer o el minigun, tío Que alguien detenga El de minigun, minigun Me preocupa el de minigun ¡Ah, por Dios! Menos mal, ¿sabes? Que si es por los bots ¡Otro más! Vamos, ¿por qué me ha dejado de reanimar Joy? Se ha puesto la James Pero no podemos ir con cuatro, tío ¡Dame la bolsa, Joy! ¿Quién me ha pegado? ¿Quién me está pegando? Te juro, Joy, como me maten Por no darme la maldita bolsa, tío Sí, tírala Ahora, tírala Está el de minigun dándome Y se pira Joy Madre mía los bots, tío Son idiotas, macho Como juegas en solo Cuando juegas con dos personas, bueno No son tan idiotas Pero en solo, macho En mapas tan grandes así Si fuese en mapas cerradas Los que solo tienen que disparar ¡Ay, Dios! ¡Gracias, RNG! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ah, sí! Te has portado, RNG Te has portado, sinceramente ¿Va a venir a un bot o va a pasar como en el segundo y tercer intento? Que me han ignorado ¡Joy! Pues a ver, se ponen a recargar ahí en medio Vamos a faltar una bolsa ¡Ojalá! ¿Por qué hay un gusolas volando? Por Dios, vamos, que estén en la salida ya Te quedo a minuto 16 Venid, venid, no os juguéis Venga, no me fastidies, tío Vale, sí, muy bien Muy bien, me he pasado muy bien que me ha ranimes desde ahí Hombre, ya está A mí me han gustado esto, tío Pero es una... Por la mierda de mapa, tío Es demasiado grande para mis armas Y todo lo que llevo La joyería la habéis visto Se ha hecho fácil Pero madre mía Y no subo ni un nivel ni nada ¿Qué mierda? Bueno, hasta aquí el vídeo de Discordiosos Hasta la próxima misión Que es banco a secas Un banco pequeño y ya está